A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón A ver quiénes cantan más fuerte, hoy es nuestro día de suerte, vamos a cantar esta canción Bailando conmigo, y con tus amigos, la fiesta está buena, las penas afuera Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va, que la vida pasa cerca de tu casa, no te pierdas nada por no irla a buscar Ay, 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 que la vida se va, ay, 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 que la vida se va, que la vida pasa cerca de tu casa, no te pierdas nada por no irla a buscar Vamos y suenan los tambores, al compás de estos corazones, esta banda nunca va a parar Vamos a batir nuestras palmas, con las notas que toca el alma, que nadie se quede en su lugar Bailando conmigo, 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 No ir a buscar, ay que la vida se va, ay, ay, ay que la vida se va, se va, se va, se va. Que la vida pasa, cerca de tu casa, no pierdas nada por no ir a buscar. Todo tu cuerpo debes mover, cuando sientas que este ritmo suena vas a poder, y si no sabes ven a prender, cuando sientas que este ritmo suena vas a querer. Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va, que la vida pasa, cerca de tu casa, no te pierdas nada por no irla a buscar. Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va, que la vida pasa, cerca de tu casa, no te pierdas nada por no irla a buscar. Gracias por ver el video.